Buenas noches chicos, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestras lecturas de nuestra Biblia de estudio, Diario Vivir. En esta oportunidad vamos a dar inicio con la lectura de Proverbios. Las letras del alfabeto, las vocales y las consonantes se combinan en palabras, en oraciones, en párrafos, en libros. Se hablan, se comunican con señas, se susurran, se escriben y se imprimen. De consejos amistosos a discursos apasionados, de antiguos tomos al periódico de hoy, la información se envía y se recibe. Todos tratan de impartir conocimiento y sabiduría. El ser humano tiene naturalmente el deseo de aprender y comprender. Nuestra mente nos distingue de los animales, analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todos. Desde la ciencia hasta la suerte natural. Construimos escuelas, institutos y universidades donde los catedráticos nos pueden enseñar acerca del mundo y la vida. Adquirir conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento, tener información y la sabiduría, la aplicación de esa información a la vida. Podemos aumentar nuestro conocimiento, pero si no tenemos sabiduría, nuestro conocimiento es en vano. Debemos aprender cómo poner en práctica lo que hemos aprendido. Salomón, el hombre más sabio que ya ha vivido, nos dejó un legado de sabiduría escrita en tres libros. Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. En estos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da pautas e instrucciones prácticas para la vida. En el primero de estos libros, Salomón transmite su consejo a través de proverbios. Un proverbio es una frase corta y concisa que comunica una verdad moral. El libro de Proverbios es una colección de estas declaraciones de sabiduría. El tema principal de proverbios es la naturaleza de la verdadera sabiduría. Salomón escribe, El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Luego procede a dar cientos de ejemplos prácticos sobre cómo vivir de acuerdo con la sabiduría divina. Proverbios abarca una amplia gama de temas que incluyen la juventud y la disciplina. La vida familiar, el control propio y cómo resistir la tentación. Los asuntos de negocios, las palabras y la lengua, el conocimiento de Dios, el matrimonio, la búsqueda de la verdad, la riqueza y la pobreza, la inmoralidad y, por supuesto, la sabiduría. Estos proverbios son poemas cortos, por lo general en versos pareados, que contienen una santa combinación de sentido común y advertencias provechosas. Aunque los proverbios no fueron escritos con el propósito de enseñar doctrina, quien siga sus consejos caminará cerca de Dios. La palabra proverbio se deriva de una palabra hebrea que significa administrar o gobernar. Estos dichos recordatorios y consejos nos ofrecen dirección para gobernar nuestra vida. Cuando lea proverbios recuerde que conocer a Dios es la clave para adquirir sabiduría. Escuche los pensamientos y las lecciones del hombre más sabio del mundo y aplique esas verdades a su vida. No solo lea estos proverbios, póngalos en práctica. Datos importantes Propósito Enseñarles a las personas cómo adquirir sabiduría y disciplina. Llevar una vida prudente y hacer lo que es correcto. Justo e imparcial Justo e imparcial En resumen, aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral Autores Salomón escribió la mayor parte del libro. Los escritos de Agur y Lemuel se encuentran en las secciones finales. Destinatario El pueblo de Israel Fecha de escritura Salomón escribió y compiló la mayoría de sus proverbios al principio de su reinado. Versículo clave El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios expresan la sabiduría y la disciplina. Características especiales El libro utiliza diversas formas literarias, poemas, parábolas, breves, preguntas directas y versos pareados y otras figuras retóricas como antítesis, comparación y personificación. Sabiduría para los jóvenes El libro de Proverbios comienza con una clara declaración de su propósito. Impartir sabiduría para la rectitud. Los primeros capítulos son el consejo paternal de Salomón para los jóvenes. Aunque la mayor parte del material de esa sección está dirigida a los jóvenes, todos los que buscan sabiduría se beneficiarán grandemente de estas sabias palabras. Aquí uno puede describir la fuente, el valor y los beneficios de la sabiduría. El propósito de los proverbios Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La exhortación de un padre adquiere sabiduría. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendes de ellos te coronará de gracia, y será un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragar a los vivos como a la base de la tumba. Vamos a tragar a los enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente que tiende una emboscada a sí misma, pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia le roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. La sabiduría aclama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen, entonces cuando clamen por ayuda no les responderé. Cuando me busquen con ansiedad no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Los beneficios de la sabiduría Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clamo por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo y imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandona a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigues los caminos de los hombres buenos y permaneces en los caminos de los justos. Pues sólo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. La confianza en el Señor Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos más años. Y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lactal ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con todo lo que tú produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama. Tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida. Con la izquierda, riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra. E hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino. Y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará de tu pie. Que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu lado, haz cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames a hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo, cuando nadie te ha hecho daño. No envidies a las personas violentas, ni limites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. El sabio aconsejó de un padre. Hijos míos, escuchan cuando su padre los corrige. Presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre. Amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No le des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo. Y tendrás una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropecerás. Aferrate a mis instrucciones. No las dejes ir. Cuídalas bien porque son clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra. No tomes ese camino. No, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y viven el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino a los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Evita la expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Evita las mujeres inmorales. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. Tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derechos a la tumba. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tamboleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tienen compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las adversidades. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta del control propio. Se perderá a causa de su gran incesatez. Lecciones para la vida diaria Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te he puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio, a pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de su sueño, una breve siesta. Un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos. Al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay seis cosas que el señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacerlo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece a los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. No codices su belleza. No dejes que sus miradas coquetas se te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan deberá pagar siete veces la cantidad que robó. Aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que cometa adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. Será arido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá. Y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación. Ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Más advertencias sobre mujeres inmorales. Hijo mío, sigue mi consejo. Atesora siempre mis mandatos. Obedece mis mandatos y vive. Guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Átalas a tus dedos como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana. Y haz a la inteligencia a un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral. Y de escuchar las adulaciones de una mujer promisual. Mientras estaba junto a la ventana de mi casa, mirando a través de la cortina, vio a unos muchachos ingenuos. A uno en particular que le faltaba sentido común. Cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer mientras caía la densa oscuridad. La mujer se le acercó, vestida de manera seductora y con corazón astuto. Era rebelde y descarada, de esas que nunca están conformes con quedarse en casa. Suele frecuentar las calles y los mercados, ofreciéndose en cada esquina. Lo rodeó con sus brazos y lo besó. Y mirándolo con descaro le dijo, Acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando. Salí a encontrarte y aquí estás. Mi cama está tendida con hermosas colchas con coloridas sabanas de lino egipcio. La he perfumado con mirna, aloes y canela. Ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias ahora que mi esposo no está en casa. Se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. Y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un güey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costará la vida. Por eso, hijos míos, escúchenme y presten atención a mis palabras. No dejen que el corazón se desvíe tras ella. No anden vagando por sus caminos descarriados, pues ella ha sido la ruina de muchos. Numerosos hombres han caído en sus garras. Su casa es el camino a la tumba. Su alcoba es la guarida de la muerte. Llamado de la sabiduría Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas, en la cumbre y la colina, junto al camino. Junto a las puertas de entrada a la ciudad, en el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes les llamo, a todos ustedes. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes ingenuos, usen el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo unas cosas importantes que decirles. Todo lo que digo es correcto, pues hablo la verdad. Y detesto toda clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimaña ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Claras para los que poseen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro, pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar el conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad, pues es por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, antes de creer cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares, para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era el arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó, cuando me alegré con la familia humana. Y ahora, hijos míos, escúchenme, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día. Y me esperan afuera de mi casa, pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Bueno chicos, terminamos por esta noche con esta lectura de Proverbios. Más adelante continuaremos con este fabuloso libro. No olviden suscribirse a mi canal. Dejar sus comentarios. Y darle like si les gustó este tipo de videos. Buenas noches. Buenas noches.